Vamos a conversar con Jenny Samanese, ella es gestora de transporte no motorizado en Lima. Entregó su cargo el 7 de septiembre a la Municipalidad de Lima, luego de 7 años, 8 meses de labor. ¿Cómo está Jenny? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué tal Rodolfo? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, me permiten hacer un brevísimo comentario sobre la última llamada del bloque anterior que estaban tratando sobre los candidatos. Me parece patético, patético el momento que estamos viviendo y cómo decidimos nuestro voto este día domingo con candidatos que tienen juicios, que tienen acusaciones de violaciones, de malversación de fondos, ¿no? Jenny, Jenny. Lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país. Le decía Jenny, y más abajito de los tres está el señor Alegría, Gonzalo Alegría, que ni qué decir, su situación terrible también. Mira, lamentable. Sin embargo, personas que, como yo, somos incapables, tenemos experiencias, somos profesionales en nuestro país, presionan para presentar nuestras cartas de renuncia en la Municipalidad Metropolitana de Lima, como me ha pasado a mí, ¿no? El juicio que asumió el actual alcalde de Lima por seis meses solamente, hemos sido reemplazados más de 40 entre gerentes, su gerente y su jefe. Tenemos un pequeño problema. Yo no le escucho, digamos, con la claridad que corresponde. Sí logro entenderle, lógicamente, pero quisiéramos que le cuente a los televidentes la labor que ha desarrollado por tantos años y cuál es el motivo por el cual la licencian de sus funciones en la Municipalidad. Bueno, cuando ingresó el nuevo alcalde, él solicitó a más de 40 gerentes y su gerente y su jefe que tuviéramos nuestro cargo de disposición, entre ellos el mío. Está hablando del arquitecto, el que reemplaza a Muñoz. Correcto. El arquitecto Miguel Ángel Romero, ¿no? A pesar de que él públicamente dijo que no iban a haber tan dificultad continuar con los planes y programas establecidos por el alcalde, por ejemplo, no fue hasta diciembre, ya que le quedaban muy pocos meses, ¿no? En mi caso, la verdad es que desde que entró Funciones, el gerente de Movilidad Urbana, fui hostigada, fui maltratada, fui presionada, ¿no? Para que a 1 de agosto yo presentara mi carta de renuncia. ¿A qué cree que se deba...? A un momento que tenía que darse la semana pasada con expositores cuyos pasajes ya habían sido adquiridos por la embajada de Holanda, como el caso de la expositora holandesa, de la de Argentina y otros, ¿no? Jenny, sin ánimo de ser intrigante, le estaba preguntando a qué cree que se deba todo ese hostigamiento, esas molestias, fastidios, para que usted renunciara. ¿Qué lo habrá motivado todo eso? Bueno, habría que preguntarle a las mismas personas, ¿no? Porque yo lo que he dicho durante estos siete años, ocho meses, es solamente entregar logros a la Municipalidad de Lima, es utilizar ciclovías más emergentes como de ciclovías permanentes, lograr premios, ¿no? Y ahora estoy dejando una donación no reembolsable del gobierno alemán. ¿De cuánto? Tener casi cien millones de soles para la ejecución de ciclovías. Pero los nuevos clientes que han ingresado solamente han mal informado, intencionalmente y con intereses, ¿no? Y me han presionado para que deje mi cargo. Es una lástima porque hasta el momento han retirado a más de 70 personas de transporte no motorizado. Ahora, por lo que desprendo de sus declaraciones, es posible, digo, que la hayan sacado de en medio por un tema económico. ¿Cómo económico? O sea, hay un dinero interesante, importante, que ha llegado a las manos de la Municipalidad y de repente que usted controlaba para el tema de las ciclovías, etcétera, etcétera, y que ahora algunos terceros quisieran utilizarlo. Bueno, definitivamente, en transporte no motorizado encontraron una pera en dulce, porque no solamente es el apoyo de la cooperación alemana, también de C40, también de la cooperación alemana a través de CIZ, también premios que hemos ganado, ¿no? Y, por supuesto, que para el tema de la cooperación alemana, malintencionadamente se han respaldado en decir que yo he administrado mal el seguimiento y la obtención de esos fondos, cuando eso nos costó casi tres años, casi tres años ponernos de acuerdo, bueno, van a ser los noventa y tres próximos kilómetros, coordinar con veinte escritos, ¿no? Y siempre con el respaldo y con la vigilancia y el monitoreo de los consultores contratados directamente por los alemanes, ¿no? Y con un grupo humano en transporte no motorizado maravilloso y a mí me podrán culpar de todo lo que quieran, pero de que no sea de honesta, jamás lo podrán decir. Y creo que eso en nuestro país es bastante. Usted logra esa donación alemana. Mi pregunta ahora sería, ¿quién ha asumido funciones en su reemplazo? ¿Usted conoce quién está ahí ahora? Bueno, sé que es una persona que no tiene nada que ver en el medio, no me acuerdo de cómo se llama, su apellido es Sotelo, pero no lo conocemos nadie en el medio, entonces desconozco lo que sucede, es que se han sacado a más de sesenta personas de transporte no motorizado y que están desmembrando todo el área de transporte no motorizado, ¿no? Y están ingresando personal de este señor, ¿no? Y del gerente de movilidad urbana. Muy bien, el tiempo nos ha ganado, pero yo quería comprometerla, Jenny Samanés, para que en una próxima oportunidad hablemos de las ciclovías del transporte no motorizado en Lima y cómo se puede mejorar, está considerando que la municipalidad ahora cuenta con dinero para desarrollar algo mejor de lo que ya tenemos. Ha sido muy amable, Jenny. Gracias, Rodolfo. Gracias, Gis. Excelente. Cuando gusten iré de manera personal, porque ahora me encuentro en el norte, maravilloso en nuestro país. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias, Jenny. Ha sido muy gentil. Jenny Samanés, gestora de transporte no motorizado en Lima, que entregó su cargo en el Consejo Metropolitano el 7 de septiembre.